Para Darío, que piensa que es el único que cuida la vida de los pasajeros. Para Manuel, que sabe que la calle no es solo suya. Para todos ellos hay una gran noticia. No están solos, no estamos solos. Ya somos el 57% de colombianos los que usamos la inteligencia vial. Y cada día somos más, ayudando a salvar vidas. Inteligencia vial, somos más, somos mayoría. No.